Así efectivamente en acciones operativas el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villavicencio el día de ayer a las de la mañana se recibe llamado por parte de la concesión Vial Cobiandes sobre una emergencia en el kilómetro 48 antes del peaje en Naranjal, sentido Bogotá-Villavicencio en donde uno de los tractocamiones pierde el control, según la hipótesis está en materia de investigación por parte de la autoridad competente el vehículo que transitaba en vía libre por el eje carreteable del llano, hacia el llano, presenta volcamiento lateral derecho generando derrame de combustible tipo ACPM, el cual fue a una fuente hídrica del río Negrito el cual genera las alertas tempranas por parte hacia el departamento del METI, departamento de Cundinamarca por contaminación de fuente hídrica, lo cual se le alerta a las zonas aledañas como en el municipio de Acacías, parte de Villavicencio y algunas de la fuente hídrica a estar muy pendientes sobre los cambios de la fuente hídrica e informar inmediatamente a sus consejos municipales de gestión del riesgo el equipo de materiales peligrosos del cuerpo de bomberos voluntarios de Villavicencio logró contener y generar taponamiento en el contenedor donde se estaba presentando la fuga del líquido combustible y así mismo en acciones operativas se logró rápidamente contener esta emergencia y por la parte de la empresa de contingencias también superarla allí se trabajó en conjunto con el cuerpo de bomberos voluntarios de Villavicencio en apoyo con el cuerpo de bomberos de Cáquez a Cundinamarca y el trabajo mancomunado con la concepción vial Cobiández en donde se tuvo que cerrar el eje carreteable sentido bajando donde los túneles nuevos quedaron habilitados en doble sentido carril para poder habilitar a los turistas y a las personas que transitan en este eje vial tan importante hay que recortar las condiciones de seguridad que se deben tener en cuenta a este tipo de eventualidades y sobre todo informar a la línea 767, el numeral 767 sobre cualquier tipo de situación sobre el eje vial y sobre todo estar muy atentos a cualquier tipo de situación